Bueno, vamos a comenzar. Vamos a presentarnos. Nosotros somos el Instituto de Educación a Distancia y Tecnología Educativa de la Universidad de San Pablo Tucumán. Esta es la Cátedra de Probabilidad y Estadística en la carrera Licenciatura en Ciencias de Datos. Bueno, como ustedes ya me conocen, mi nombre es Ricardo Javier Sivek. Ahí debajo está mi dirección de correo electrónico. Y hoy corresponde a la tercera clase sincrónica en lo que corresponde al tercer encuentro sincrónico en donde vamos a desarrollar algunos conceptos, más que nada con la probabilidad total, con la probabilidad condicional y con el famoso teorema de Valles. Bueno, de manera de repaso, vamos a definir lo que es la probabilidad condicional. Definimos la probabilidad condicional de un evento, un evento A, dado de que un evento B ha ocurrido y se define de la siguiente manera. Bueno, yo en los videos que les había compartido, puse de que la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A intersectado con B sobre la probabilidad de B. Bueno, esa también es una manera de poder calcular la probabilidad de que suceda un suceso y en realidad sabiendo de que haya sucedido un evento B. Por supuesto que esta probabilidad de A intersectado con B, como son valores numéricos, la podemos trabajar al igual que una ecuación algebraica. Es decir, que la probabilidad de A intersectado con B también se puede trabajar algebraicamente y despejarla y expresarla como la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B. O dado de que ya ha ocurrido el suceso B. Vamos a ver los criterios de independencia. Como también lo habíamos mencionado ahí en los videos, había tres criterios de independencia cuando dos eventos eran independientes. El primer criterio tiene que ver justamente con la probabilidad condicional. Si la probabilidad de A, dado que ha ocurrido B, es igual a la probabilidad de A, significa que los criterios son independientes. O que la probabilidad de A intersectado con B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, los criterios son, los sucesos son independientes. O dicho de otro modo, si la probabilidad de B, dado que sucedió A, es igual a la probabilidad de B, Entonces el criterio o los sucesos son independientes. Son tres criterios de independencia de sucesos que lo podemos tener en cuenta para poder contestar a las preguntas de los trabajos prácticos. Bueno, vamos a un ejemplo. El ejemplo conta de lo siguiente. En una urna hay 25 bolas, de las cuales 20 son blancas y 5 están marcadas con un premio. Se extraen dos bolas al azar, una de la urna y se observa su característica. Calcular la probabilidad de que... Bueno, acá yo remarqué el primer inciso que vamos a desarrollar, que en este caso es que ambas estén premiadas. Es decir, tengo una urna con 25 bolas, de las cuales 20 son blancas, 5 están marcadas con un premio. Se extraen dos bolas al azar de la urna y se observa su característica. Es decir, si está premiada y si corresponde a la primera extracción o a la segunda extracción. Bueno, entonces vamos a definir primero que nada los sucesos. Vamos a considerar a B1 y a A2. Por supuesto que esos sucesos se refieren... Por ejemplo, B1 se refiere a que la bola que salió estaba premiada y A2 se refiere de que la bola que se extrajo es una bola blanca, pero en la segunda extracción. Es decir, los numeritos que aparecen en los subíndices, lo que voy a marcar acá, corresponden a la primera extracción o a la segunda extracción. Entonces, B1 sería la bola con premio en la primera extracción y A2 sería la bola blanca sin premio, por supuesto, en la segunda extracción. Entonces vamos a calcular la probabilidad de que ambas estén premiadas. Es decir, que en la primera extracción salga una bola B1 y B2 sería el suceso de que salga una bola premiada en la segunda extracción. Entonces ahí vamos a utilizar algo que se llama probabilidad condicional, que puse acá como una especie de machetito para que ustedes lo recuerden. Bueno, pero en realidad lo que necesito es la probabilidad de que en el primer suceso salga una bola B1, es decir, una bola premiada en la primera extracción, y en la segunda extracción salga una bola premiada. Es decir, que tendría que despejar esta expresión, que salga una bola B1, es decir, una bola premiada en la primera extracción, y una bola B2 en la segunda extracción. Ambas con premios. Que sería la expresión que tenemos acá. Fíjense cómo estamos multiplicando la probabilidad condicional por la probabilidad de que salga una bola en la primera extracción, una bola premiada. Entonces tendría que la probabilidad que estaría dado, la probabilidad de que salga una bola blanca en la primera extracción sería, una bola premiada, serían 5 sobre 25, que es lo que estamos marcando acá. Son los casos favorables y 25 son los casos posibles. Por la probabilidad de que salga una bola premiada, sabiendo de que ya ha salido una bola premiada en la primera extracción. Quiere decir que ya no hay 5 bolas. Quiere decir que ya no hay 5 bolas, sino que hay 4 bolas. Entonces tengo 4 bolas, que son los casos favorables, sobre no 25 bolas, porque ya se ha extraído una en el primer caso, que tendría a ser 24. Por lo tanto, tendríamos 5 sobre 25, por 4 sobre 24. Bueno, haciendo esas operaciones, obtendría 0,033, que esa sería una probabilidad no frecuentista. Después, si quisiera calcular la probabilidad frecuentista, debería multiplicarlo por el 100%. Lo que nosotros conocemos como regla de multiplicación. Entonces, cada vez que en algún ejercicio de trabajo práctico, o en el mismo parcial, se pide aplicar la regla de multiplicación, o lo queramos justificar porque hemos utilizado esta expresión, es justamente de acuerdo a la regla de multiplicación. Ahora vamos a desarrollar el mismo ejemplo, pero para cuando la bola esté premiada y la otra sea blanca. Es decir, el inciso B, que lo habíamos marcado en la diapositiva anterior. Entonces, recordemos nuevamente el enunciado. En una bola, en una urna, perdón, hay 25 bolas, de las cuales 20 son blancas y 5 están marcadas con un premio. Se extraen 2 bolas al azar de la urna y se observa su característica. Vamos a calcular la probabilidad de que una esté premiada y otra sea blanca. Bueno, entonces, vamos a definir los sucesos o los eventos. B1 sería la bola que esté premiada en la primera extricción. Y A2 sería la bola blanca en la segunda extricción. Entonces, ahí lo vamos a definir. Se refieren a que primero salió una bola premiada y en la segunda, una extracción, una bola blanca. Entonces, voy a tener que volver a utilizar la multiplicación. Ahí ya directamente coloco la probabilidad condicional en términos de la regla de la multiplicación. Sé que en la primera extracción tiene que salir una bola premiada y en la segunda tiene que salir una bola blanca. Entonces, por eso es que vamos a definirla de esta manera. B1, que corresponde a una bola con premio en la primera extracción, y A2, que corresponde a una bola blanca en la segunda extracción. Eso sería igual a la probabilidad de que salga una bola con premio en la extracción, por la probabilidad de que salga una bola blanca en la segunda extracción, por la probabilidad de que salga una bola blanca en la segunda extracción, dado de que salió una bola con premio en la primera extracción. Y también se puede dar de que salga al revés, de que salga, porque acá no dice ningún tipo de orden, o sea que también puedo considerar de que salga una bola blanca en la primera extracción y una bola con premio en la segunda extracción. Es decir, tengo las dos posibilidades. Y acá voy a marcar por qué tengo las dos posibilidades. Acá el inciso B me pide, calcule la probabilidad de que una esté premiada y la otra sea blanca. No me dice que la primera esté premiada y la segunda sea blanca. Me dice que una esté premiada y la otra sea blanca. Puede ser de esta forma o viceversa. Por eso es que las calculamos de las dos maneras. Entonces, la probabilidad total, y esto es justamente la introducción a lo que nosotros conocemos como probabilidad total, la probabilidad total va a ser la suma de las probabilidades de que en la primera extracción salga una bola blanca y en la primera extracción salga una bola con premio y en la segunda una bola blanca. Más la probabilidad de que en la primera extracción salga una bola blanca y en la segunda extracción salga una bola con premio. Entonces, me quedaría directamente así. La vamos a ir calculando. Voy a calcular primero la probabilidad de que en la primera extracción salga una bola con premio y en la segunda extracción salga una bola blanca. Eso sería la probabilidad de B1, es decir, de que en la primera salga un premio. Son cinco casos favorables sobre 20 posibles. Por la probabilidad condicional, es decir, la probabilidad de que salga una bola blanca dado de que salió una bola con premio. Es decir, sigo teniendo 20 casos favorables porque son 20 bolas blancas sobre ya no 25 sino 24 porque se supone de que ha salido una bola blanca, una bola con premio. Bueno, eso tiene una probabilidad de un sexto. Y bueno, y de la otra forma, a pesar de que lo calculemos de viceversa, también tiene la misma probabilidad, porque acá hablamos de una probabilidad de que en la primera extracción salga una bola blanca y en la segunda extracción salga una bola con premio. Eso sería igual a la probabilidad de que en la primera extracción salga una bola blanca que serían 20 blancas sobre 25 posibles por la probabilidad de que salga una bola con premio en la segunda extracción dado de que en la primera extracción se sacó una bola blanca. Es decir, ¿cuántas bolas con premio tengo? 5 ¿De quién? ¿De 25? No, de 24 porque ya ha salido una bola blanca en la primera extracción Por lo cual también es un sexto Y por último, la probabilidad total de que una esté premiada y la otra sea blanca Le vamos a llamar PDT, que sería la probabilidad total Que es la suma de ambas probabilidades Sería un sexto más un sexto que es de 0,33 Fíjense cómo combinamos acá la suma y la regla de la multiplicación Hemos utilizado la regla de multiplicación para calcular primero una bola blanca Y una bola con premio en la segunda extracción y viceversa Y después hemos calculado justamente sumando Vamos a hacer otro ejemplo En este caso vamos a contar de tres urnas La primera urna tiene tres bolas blancas y dos bolas negras La segunda urna tiene cuatro blancas y dos negras Y la tercera urna tiene una blanca y cuatro negras Calcule la probabilidad de que al extraer una bola blanca Calcule la probabilidad de extraer una bola blanca Bueno, entonces tengo que calcular la probabilidad de extraer una bola blanca Pero tengo tres urnas Entonces acá voy a tener que pensar primero que nada En la probabilidad de elegir una urna Entonces porque voy a tener tres Voy a elegir una urna de tres posibles Entonces la probabilidad de la primera urna Que la cual le voy a llamar Un sub uno Es decir, la probabilidad de un sub uno De elegir la urna uno Va a ser igual a la probabilidad de elegir la urna dos Y va a ser igual a la probabilidad de elegir la urna tres ¿Por qué? Porque voy a elegir una sola urna De tres urnas posibles Es decir, un tercio ¿Sí? Vamos hasta ahí Eso sería por empezar cuando hablamos de las urnas Pero tengo que calcular la probabilidad de extraer una bola blanca Y resulta que cada una de las urnas tiene bola blanca Entonces ahí voy a utilizar algo que nosotros le llamamos probabilidad total La probabilidad de extraer una bola blanca va a ser igual A la suma de las probabilidades de extraer una bola blanca Dado que fue extraída de la urna uno Por la probabilidad de elegir la urna uno Más la probabilidad de extraer una bola blanca Dado de que se eligió de la urna dos Por la probabilidad de elegir la urna dos Más la probabilidad de elegir una bola blanca Dado de que ha sido extraída de la urna tres Por la probabilidad de elegir la urna tres Miren ustedes cómo hemos formado algo que nosotros le llamamos Probabilidad total ¿Sí? Es la suma de las probabilidades O la suma de las reglas del producto Para cada una de ellas Acá le hemos colocado que cada una de las urnas Son equiprobables porque tienen la misma probabilidad Y bueno, entonces ya tendría que pensar La probabilidad de B va a ser La probabilidad de que elija una bola blanca Dado que se ha extraído de la urna uno Y bueno, la urna uno consta de tres blancas sobre Y dos negras Es decir, tres blancas sobre cinco posible Tres quintos Por la probabilidad de elegir la urna uno Que es un tercio Ahí tenemos la probabilidad total Y entonces, la resolución del problema sería Tres sobre cinco por un tercio En donde un tercio No es nada más que la probabilidad de elegir la urna uno Más la probabilidad de elegir la urna La bola blanca que está en la urna dos Que sería Cuatro blancas sobre seis posibles Cuatro sextos Por la misma probabilidad de elegir la urna dos Que es un tercio Y la probabilidad de elegir una bola blanca Que esté en la tercera una Tengo una sola blanca sobre cinco posibles Es decir, un quinto por un tercio Bueno, cuando resolvemos eso Obtenemos un resultado de 22,45 avos Que más o menos debe estar aproximadamente entre un 0,5% Hay una probabilidad más o menos aceptable Bien Vamos a definir ahora Lo que corresponde a un diagrama de árbol Para un caso general Bueno, saben que un diagrama de árbol Es una estrategia bastante eficiente Y bastante conveniente Para organizar de forma sistemática La información de la probabilidad condicional Más que nada cuando trabajamos con la probabilidad total Vieron que la probabilidad total No es otra cosa que una suma de probabilidades condicionales Bueno, vamos a ver Vamos a definir ahí En realidad Varios ejemplos como En el cual hemos utilizado un diagrama de árbol Normalmente sugiero Incluso hay algunos ejercicios Donde resolvemos un diagrama de árbol Bueno, el ejemplo 1 En un aula El 70% de los alumnos son mujeres De ellas el 10% son fumadoras Y de los hombres Son fumadoras el 20% Son fumadores el 20% ¿Qué porcentaje de fumadores hay? Y bueno, ahí para organizar justamente La información me conviene establecerlo a través de un diagrama de árbol Como me está hablando de porcentaje También podemos pensar en un cierto grado Que es una probabilidad frecuentista Bueno, entonces Hombres y mujeres Forman algo que habíamos definido ya La clase anterior sincrónica En donde hablábamos de un sistema exhaustivo exclusivo De sucesos Que era simplemente Sucesos en el cual tenían Puntos en común Tenían elementos en común En este caso estamos hablando De que hay alumnos De que fuman Y que son alumnos Y Este Alumnos que Tienen sexo mujer Y son Este Fumadores Y después Alumnos de sexo hombre Y que también son fumadores Entonces Hay elementos ahí en común Bueno Para armar la información Por ejemplo Puedo hacer Estudiante o alumno Como ustedes prefieran Y los separo por sexo Mujer y hombre Entonces Dice que el 70% De los alumnos Son mujeres Entonces tengo 0,7 Sería la probabilidad Y El 0,3 Evidentemente Serían El hombre Que vendría a ser el complemento Para que me dé uno Bueno Resulta que De los hombres O de las mujeres El 10% Son fumadoras Entonces Ahí sería 0,1 Y para los que no fuman Sería 0,9 Y para los hombres Dice que son Un 20% Un poquito más Sería Los que fuman Serían 0,2 Y los que no fuman Serían 0,8 Fíjense que ahí Hemos armado Lo que nosotros Conocemos como Diagrama de árbol Y es muy Eficiente para poder Mirar Observar Y sacar Conclusiones Con respecto Al porcentaje De fumadores O dependiendo El tipo de pregunta Los caminos A través de los nodos Representan Intersecciones Es decir Los nodos Serían justamente Los diagramas Que hemos marcado acá Mujeres Estudiantes Hombres Bueno Eso representan Intersecciones Por ejemplo Hay estudiantes Mujeres Que fuman O estudiantes Hombres Que fuman O estudiantes Hombres Que no fuman Y las bifurcaciones Representan Uniones Y juntas Es decir Un hombre A ver Dónde está Un hombre Puede Fumar O no fumar Sí Ahí tengo Unas bifurcaciones Que representan Uniones Y juntas O mujeres Que pueden Fumar O no fumar O estudiantes Que pueden ser Alumno Mujer O alumno Hombre Bueno Eso a manera De que tengamos En cuenta ¿Cómo hago Para calcular La probabilidad De fumadores? Bueno La probabilidad De fumadores Sería igual A la probabilidad De que Sea mujer Y que fume Más La probabilidad De que sea hombre Y de que fume Entonces ahí tengo Probabilidad De la regla De la multiplicación Sería igual A la probabilidad De que sea mujer Por la probabilidad De que fume Sabiendo de que es mujer Más La probabilidad De que sea hombre Por la probabilidad De que fume Sabiendo de que es hombre Entonces la probabilidad De que sea mujer Es de 0,7 Y la probabilidad De que fume Y sea mujer Es de 0,1 Ese es el 0,1 Que tenemos ahí Más La probabilidad De que sea hombre Es de 0,3 Por la probabilidad De que sea De que fume Sabiendo de que es hombre Que es de 0,2 Bueno Hacemos esa multiplicación Y encontramos Que tenemos Una probabilidad Frecuentista Del 13% Es decir El 13% De los alumnos De esta aula Es la cantidad O el porcentaje De las personas fumadoras Veamos otro ejemplo más En un centro Hay dos Quirófanos El primer Quirófano Se usa el 75% De las veces Para operar Y en el primero La frecuencia De infección Es del 5% Y en el segundo Del 10% ¿Qué posibilidad De infección hay? Bueno Vamos a armar Nuevamente Un diagrama De árbol Por supuesto Los dos Quirófanos Conforman Un sistema Exaustivo De sucesos Si no lo conforman No puedo armar Justamente Este diagrama De árbol Bueno Entonces voy a hablar De un paciente Que puede pertenecer Al quirófano Q1 Y al quirófano Q2 Si pertenece Al quirófano Q1 El 75% Debe operar Entonces Ahí tengo 0,75 Y en el primero La frecuencia De infección Es del 5% Es decir Que Que esté infectado Es del 5% Y que no esté infectado Es del 0,95% Y bueno Si acá Hablamos De que pertenece Al quirófano Q1 Es de 0,75 Que pertenece Al quirófano Q2 Es de 0,25 Y bueno Y después De que esté Infectado Es del 0,1 Y que no esté Infectado Es del 0,9 Fíjense Que las probabilidades De que Estos pacientes No estén infectados Es bastante alta 0,95 Y 0,9 Dependiendo De donde pertenece Si al quirófano Q1 O quirófano Q2 ¿Qué porcentaje De infección Hay? Entonces Tendría que calcular La probabilidad Total Sería O de infección Sería igual A la probabilidad De que pertenezca Al quirófano Q1 Y que además Este infectado Más La probabilidad Que pertenezca Al quirófano Q2 Y que además Este infectado Es decir Lo que tenemos ahí Y bueno La probabilidad Que pertenezca Al quirófano Q1 Es de 0,75 Por la probabilidad Que pertenezca Que esté infectado Sabiendo De que pertenezca Al quirófano Q1 Que es de 0,5 Más La probabilidad De que pertenezca Al quirófano Q2 Que es de 0,25 Por la probabilidad De que pertenezca De que esté infectado Sabiendo que pertenezca Al quirófano 1 2 Perdón Que es de 0,1 Calculamos Y obtenemos una probabilidad Del 0,0625 Que más o menos Sería Un 6,25% Una probabilidad Bastante baja Bueno Vamos a un tercer ejemplo El tercer ejemplo Dice lo siguiente El 20% Del tiempo Que está En esta casa Transcurre En la cocina El 10% En el baño Y el resto Entre el salón Y el dormitorio Por otro lado La probabilidad De tener un accidente doméstico Estando en la cocina Es de 0,30 De tenerlo Estando en el baño Es de 0,20 Y de tenerlo Fuera De ambos Es de 0,10 ¿Cuál es la probabilidad De tener un accidente doméstico? Bueno Entonces Vamos a analizar Primero que nada Vamos a Un programa de árbol Una casa En esa casa Tenemos Una probabilidad De estar En la cocina Una probabilidad De estar En el baño Y una probabilidad De estar En el resto Bueno El de la cocina Era un 20% 0,2 En la de El baño Eran 10% 0,1 Y el resto En el salón Es decir Que el resto Sería 0,7 Porque Más 0,10 Y más 0,20 Me va a dar 1 Entonces sería Que la probabilidad De que esté en el resto De la casa Es de 0,7 Es una probabilidad Bastante alta Bueno Por otro lado Dice Detener un accidente doméstico Estando en la cocina Es de 0,30 Entonces La probabilidad De obtener Un accidente Estando en la cocina Es de 0,3 Y de no estar En la cocina Es de 0,7 Ahora De estar en el baño Es de 0,20 De tener un accidente 0,20 Y de no Tener un accidente Estando en el baño Es de 0,8 O 0,80 Bueno Probabilidad De estar En el resto O la probabilidad De que esté En el resto De la casa Y que tenga Un accidente Es A ver Detenerlo Estando en el baño De 0,20 Y detenerlo De ambos Es de 0,10 ¿Cuál es la probabilidad De tener un accidente Doméstico? Entonces Ya he formado El diagrama de árbol Y una vez que tenemos Formado el diagrama De árbol Es mucho más sencillo Poder responder A las preguntas De la probabilidad ¿Cuál es la probabilidad De tener un accidente Doméstico? Entonces puedo observar Ahí está pintado Con un color Rojo ¿Cuál es Los caminos a seguir? La probabilidad De que esté en la casa Sabiendo de que Está en la cocina Es de 0,20 Por la probabilidad De tener un accidente Luego Más La probabilidad De estar en el baño Por la probabilidad De tener un accidente Sabiendo de que está en el baño Más La probabilidad De estar En el resto de la casa Por la probabilidad De tener un accidente Sabiendo de que está en el resto de la casa Es decir En términos Matemáticos O simbólicos Quedaría así La probabilidad De tener Un accidente Que le voy a llamar Al suceso A Y De estar En la casa En el baño O en el resto de la casa Bueno Ahí utilizo La probabilidad total ¿Sí? La probabilidad De 0,2 Por 0,3 Toda esa expresión Que me da Una probabilidad Frecuentista Del 15% Fíjense Como un diagrama De árbol Me puede ayudar A poder Determinar Exactamente Cuál es la probabilidad total Bueno Y ahora sí Estamos en condiciones De poder Definir Algo que se llama Teorema de Bayes El teorema de Bayes Este matemático Francés Enunció Un teorema En donde es Un caso general De la probabilidad condicional El teorema Establece lo siguiente Si conocemos La probabilidad De un suceso B Que ahí lo tenemos Remarcado Con un cuadrado Azul En cada una De las componentes De un sistema Exautivo Y excluyente De sucesos Entonces Si ocurre B Es decir El suceso B Podemos calcular La probabilidad A posteriori A posteriori De la ocurrencia De cada A Es decir De A1 A2 A3 En este caso A sub L Veamos como esto queda Acá Este es el enunciado Genérico De la probabilidad O el Teorema de Bayes Decimos La probabilidad De que sucedan A sub i eventos Dado que sucedió B Es igual A la probabilidad De que suceda Un evento B Sabiendo de que Han sucedido Los a sub i eventos Sobre la probabilidad De B En donde la probabilidad De B Es una probabilidad Total Que la venimos Definiendo anteriormente Por ejemplo Donde Acá estamos señalando Donde la probabilidad De B Se puede usar Calculando el teorema De la probabilidad Total Es decir La probabilidad De B Sería La probabilidad De B Con el suceso 1 Más La probabilidad De B Con el suceso 2 Más La probabilidad De B Con el suceso 3 Más La probabilidad De B Con el suceso 4 Y Como tenemos La probabilidad De las intersecciones Puedo aplicar La regla De la multiplicación En donde La regla De la multiplicación Diría Que la probabilidad De B Intersectado Con la probabilidad De A1 Es igual A la probabilidad De B Dado que sucedió A1 Por la probabilidad De A1 Más La probabilidad De B Intersectado Con A Es igual A la probabilidad De B Dado que sucedió A2 Por la probabilidad De A2 Y la probabilidad De B Intersectado Con 3 Es igual A exactamente Lo mismo La probabilidad De B Dado que sucedió A3 Por la probabilidad De A3 Y así Para los A sub Y eventos Ese es El teorema De Valles Bueno Vamos a usarlo Para poder Aplicar El teorema De Valles Voy a tomar Un poquito De agua Ejemplo 4 En esta aula El 70% De los alumnos Son mujeres De ellas El 10% Son fumadores De los varones Son fumadores El 20% ¿Qué porcentaje De fumadores Hay? Bueno Nosotros habíamos calculado Justamente Con la probabilidad Total Que la probabilidad De fumadores Era de 0,3 Por eso es que Le puse ahí Resuelto antes Ahora Supongamos Que se elige Al azar Un individuo Y este Resulta Un fumador ¿Qué probabilidad Es de que sea hombre? Entonces Ahí Surge Ya sabiendo Cuál es la probabilidad De fumadores Nosotros sabemos Que se elige Un individuo Al azar Y sabemos De antemano De que es fumador ¿Cuál es la probabilidad De que sea hombre? Voy a formar El mismo Diagrama de árbol Que hicimos Y voy a tener La probabilidad De que sea estudiante Es La probabilidad De que sea hombre Por la probabilidad De que fume Entonces esto me quedaría Una probabilidad Condicional Que sería La probabilidad De que sea hombre Dado de que es fumador Es igual A la probabilidad De que sea hombre Y fumador Sobre la probabilidad De que sea fumador Es decir Que Esta probabilidad A ver ¿Dónde está? De h Interceptado con f Si aplicamos La regla de la multiplicación Me quedaría La probabilidad De que sea hombre Por la probabilidad De que sea fumador Dado de que es hombre Sobre la probabilidad De que sea fumador Y bueno La probabilidad De que sea hombre Sabemos que De que sea hombre De 0,3 Por la probabilidad De que sea Fumador Dado que es hombre 0,2 Sobre La probabilidad De que sea fumador Y la probabilidad De que sea fumador Nosotros habíamos calculado Y era 0,13 Entonces resolviendo esta operación obtenemos 0.46 Que es justamente lo que propone el teorema de Bayes Veamos un ejemplo 5 En un centro hay dos quirófanos, ese es el mismo que vimos recién El primero se usa el 75% de las veces para operar Y en el primero la frecuencia de infección es del 5% Y en el segundo es del 10% ¿Qué probabilidad de infección hay? Bueno, la probabilidad de infección era del 0.0625 Y bueno, entonces vamos a ver Vamos a armar el mismo diagrama de árbol Está armadito, es el mismo que hicimos en la diapositiva anterior ¿Se ha producido una infección? Supongamos que se ha producido una infección ¿Cuál es la probabilidad de que sea del quirófano 1? Entonces la probabilidad de que sea del quirófano 1 Sabiendo de que tiene una infección Sería la probabilidad de que tenga Pertenezca al quirófano 1 Dado que tiene una infección es igual a la probabilidad del quirófano 1 Que pertenezca al quirófano 1 Y que tiene una infección Sobre la probabilidad de que tenga una infección Bueno, esto es por la regla de la multiplicación Sería igual a la probabilidad de que pertenezca al quirófano 1 Por la probabilidad de que tenga una infección Sabiendo que pertenece al quirófano 1 Sobre la probabilidad de la infección Bueno, la probabilidad de que pertenezca al quirófano 1 Es de 0.75 Yo lo pude ver Por la probabilidad de la intersección Dado de que pertenece al quirófano 1 Que es de 0.5 0.05 Sobre la probabilidad de que tenga una infección Y que tenga una infección Nosotros lo sacamos acá Que la probabilidad total Que es de 0.625 Bueno, entonces Eso sería una probabilidad del 0.6 Vamos a hacer otro ejemplo más Con el teorema de Valles El 20% Este es el ejemplo número 6 El 20% del tiempo Que se está en una casa Transcurre en la cocina El 10% en el baño Y el resto entre el salón y dormitorio Por otro lado La probabilidad de tener un accidente doméstico Estando en la cocina Es de 0.30 De tenerlos estando en el baño Es de 0.020 Perdón, de 0.20 Y de tenerlos fuera de ambos Es de 0.10 Se ha producido un accidente ¿Cuál es la probabilidad de que haya Haya sido en la cocina? Bueno, entonces Sabiendo de que Ya se ha calculado la probabilidad De que haya tenido un accidente Voy a formar el diagrama de árbol El mismo que habíamos formado Entonces Vamos a calcular la probabilidad De que Que haya sido en la cocina Sabiendo de que se produjo un accidente Entonces sería La probabilidad De que sea en la cocina Sabiendo de que tuvo un accidente Va a ser igual a la probabilidad De que tenga Que fue en la cocina Y que tuvo un accidente Por Sobre la probabilidad De que tuvo un accidente Esto me quedaría Probabilidad de C Por La probabilidad de A Perdón, acá Por la probabilidad De A Dado que sucedió C Es decir De que Tengo un accidente Dado de que Estaba en la cocina Sobre la probabilidad De que tenga un accidente Bueno, la probabilidad De que tenga Que esté en la casa Es de 0.20 Que lo tenemos acá como dato O acá La probabilidad De que tenga Un accidente Sabiendo que está en la cocina Es de 0.30 Lo tenemos acá Sobre la probabilidad De que tenga Un accidente En la cocina Pero en que tenga Un accidente Es decir Es la suma De 0.30 O acá lo tenemos 0.15 Ya calculado Bien Vamos a ver Otro ejemplo Con el teorema de Valles Por ahí un poquito más Extendido Sean tres urnas La primera Con tres bolas blancas Y dos bolas negras La segunda con cuatro bolas blancas Y dos bolas negras La tercera con una bola blanca Y cuatro negras Calcule La probabilidad De extraer Una bola blanca Y probabilidad De que una bola negra Que se ha extraído Proceda De la segunda urna Entonces Como se han extraído O como se tienen Tres urnas Entonces voy a tener Que las probabilidades De elegir La urna uno La urna dos Y la urna tres Es de un tercio Tengo una sola urna Que es un caso favorable Sobre tres casos posibles Que son Las tres urnas Ahora Calcular la probabilidad De extraer Una bola blanca Entonces ahí Estamos hablando De una probabilidad total Entonces la probabilidad total Me quedaría De la siguiente forma La probabilidad De extraer Una bola blanca Por la probabilidad Perdón La probabilidad de extraer Una bola blanca Sabiendo que de la urna uno Por la probabilidad De la urna uno Más la probabilidad De extraer una bola blanca Sabiendo que de la urna dos Por la probabilidad De la urna dos Más la probabilidad De extraer una bola blanca De la tercera urna Por la probabilidad De la urna tres Bueno Calculamos Con este Teorema de la Multiplicación de traer una bola blanca sabiendo que pertenece a la 1 a 1 es de 3 quinto por la probabilidad de la 1 a 1 que sería un tercio ahí tenemos ese 3 quinto sobre un tercio más la probabilidad, bueno y esa es idéntica a lo que nosotros hicimos en la diapositiva anterior este es lo que nosotros conocemos como teorema de la probabilidad total son las sumas de las probabilidades bueno y ahora vamos a ver lo que corresponde al teorema de Valles un ejemplo claro el teorema de Valles ya sería para el inciso B la probabilidad de que una bola negra se ha extraído que se ha extraído proceda de la segunda urna entonces acá voy a tener que calcular la probabilidad de que la bola sea negra sabiendo de que de la urna 1 bueno sabemos que todas las probabilidades entre las urnas son equiprobables y eso sería de la segunda urna la probabilidad de que sea una bola negra acá sería el revés acá sí sería el revés sería probabilidad de que sea de la bola probabilidad de que sea una bola negra que se ha extraído proceda de la urna 1 no la probabilidad estamos bien la probabilidad de que proceda de la urna 2 entonces sabiendo de que se ha extraído una bola negra es igual a la probabilidad de que sea de la urna 2 a la probabilidad de que sea una bola negra sabiendo que es de la urna 2 por la probabilidad de que sea la urna 2 sobre la probabilidad de que sea negra y bueno la probidad de que sea negra es la probabilidad total entonces vamos a calcular ahí la probabilidad justamente de que esto me va a quedar la probabilidad de que sea la bola negra dado que es de la 1 a 1 por la probabilidad de la 1 a 1 más la probabilidad de que sea una bola negra dado que es de la 1 a 2 por la probabilidad de la 1 a 2 más la probabilidad de que sea una bola negra dado que es de la 1 a 3, por la probabilidad de la 1 a 3. Y arriba en el numerador tenemos probabilidad de que sea una bola negra, dado que es de la 1 a 2, por la probabilidad de la 1 a 2. Y bueno, nos quedamos ahí a reemplazar y obtenemos, si reemplazo la probabilidad de la 1 a 2, dado que es de la 1 a 2, eso es igual a 2 sexto, por la probabilidad de la 1 a 2, que es un tercio. Recuerden que la probabilidad de la 1 a 1, de la 1 a 2, o de la 1 a 3, son todas probabilidades equiprobables, son iguales. Y bueno, y acá pasa lo mismo. La probabilidad de que sea una bola negra, dado que es de la 1, es decir, una bola negra, son dos negras sobre cinco blancas. Ese es el 2 quinto que tenemos ahí. Por la probabilidad de la 1 a 1, que es un tercio. Más la probabilidad de que sea una bola negra, dado que pertenece a la 1 a 2. Entonces acá, la segunda tiene cuatro bolas blancas, dos negras. Es decir, dos negras sobre seis blancas. Dos sextos. Por un tercio, que es la probabilidad de la urna. Más la probabilidad de que sea una bola negra, dado que es la 1 a 3. Quiere decir, entonces, que tenemos cuatro negras sobre cinco posibles, que sería ese 4 quinto. Por la probabilidad de que pertenezca a la urna 3, que es equiprobable de que es un tercio. Bueno, después resolviendo todo eso, esos ejercicios combinados, llegamos a que es 5 sobre 23. Entonces, una probabilidad por ahí, una cuarta parte de la probabilidad, es decir, un 25% aproximadamente de probabilidad de que podemos extraer una bola negra de la segunda urna. Y con eso tenemos ya, bueno, muchas gracias, que era justamente la parte que correspondía a lo que nosotros habíamos llamado vamos a cerrar esto, a lo que nosotros habíamos llamado probabilidad total y probabilidad condicional, en donde, vuelvo a reiterar, las probabilidades, o el teorema de Bayes, es la probabilidad total, es una probabilidad condicional general. Sí, yo ahí en el trabajo práctico, les subí también algunos ejercicios resueltos, y ahora a continuación les voy a subir, ya tengo listo, ya les comparto, un video sobre el teorema de Bayes, en donde resuelvo varios ejercicios con el teorema de Bayes, y en el cual ustedes van a tener que resolver los ejercicios que les voy a proponer en la plataforma, para que lo resuelvan y lo presenten para la siguiente clase. ¿Sí? De igual forma, a través de la plataforma vamos a estar en contacto, y allí veremos otros temas que todavía nos quedan, y arreglaremos también la fecha del parcial. Bueno, sin más que nada, vamos a detener la grabación, y me voy a despedir de ustedes, y bueno, estamos en contacto, y además estoy abierto a la disposición de ustedes para las consultas a través de la plataforma, o a través de mi correo, mi dirección de correo electrónico. Tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.